Mi visión actual del sector es positiva, creo que hay que empezar con esa palabra. Creo que los clientes y las agencias están haciendo cosas muy buenas y muy grandes y creo que se están consiguiendo unas campañas muy notorias. Creo que en una época como esta viene bien con la inversión que hay hacer cosas notorias para llegar a todos los públicos. Creo que se está haciendo una estrategia de medios más pensada o por lo menos más diversificada. Creo que en función del briefing se están adecuando, yo creo, más al consumidor o al usuario en este caso. Creo que el sector está avanzando mucho desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Creo que los medios sociales están ahora mismo, no hace falta que yo lo diga, que están en auja, pero creo que están siendo una herramienta y una mano derecha para las marcas en muchos casos. Y creo que debemos seguir haciendo las cosas así y ser creativos ante las situaciones adversas como esta. Yo creo que Andalucía se enfrenta a un problema principal que creo que es el no estar donde están los clientes o las marcas principales. Creo que se enfrenta a una fuga de talento. Creo que muchísima gente que estudia en Sevilla acaba viniendo a Madrid o a Barcelona tanto a estudiar como a trabajar. Ya no solo creo que haya un problema de fuga de talento, sino también de formación. Y creo que eso sería uno de los problemas a atacar en este caso. Creo que hay talento en Andalucía porque de hecho son los que se vienen para acá y lo que habría que hacer es intentar que no se vayan ofreciendo oportunidades, ofreciendo cosas que hacer allí que estén a la altura de lo que la gente espera de sí mismo. Es una cuestión de ambiciones, yo creo. Espacio en blanco. Pues creo que ayuda a poner en el mapa Andalucía. Creo que es una iniciativa muy positiva porque los coloca en el mapa. Creo que si sale bien desde el punto de vista de la repercusión que tenga y sale bien desde el punto de vista de los titulares que acaben saliendo de esas jornadas puede ayudar a que lo que está pasando en Sevilla interese en el resto de España y a nivel nacional e internacional. También lo decíais vosotros en vuestro programa. Creo que pueden ayudar a ponerlos en el mapa. Y es una iniciativa que estoy encantada de participar además. La verdad no sabría cómo decir cómo es el futuro de la profesión. Creo que ahora mismo estamos labrándonos el presente, el futuro. O sea, el día a día vamos aprendiendo, vamos evolucionando. No creo que haya o que tenga yo la varita mágica como para saber cómo veo el futuro. Creo que tenemos que seguir haciendo estrategias para el usuario o para el cliente muy segmentadas. Así creo en este micro marketing, ¿no? De decirle directamente a alguien, me encanta cómo se están haciendo ahora los canales de atención al cliente a través de Twitter o a través de Facebook. Veo el futuro como más segmentado, ¿no? Si tuviese que dar una declaración como más, que me hablen a mí, que me hablen directamente. Que se dirijan a mí a través del móvil, que me conozcan, que conozcan qué consumo cuando no consumo. Yo soy asidua y tengo todas las tarjetas de fidelización de todos los clubes de Carrefour, de Cepsa, de Repsol. Y me gusta cuando Caprabo me dice que he consumido esto y que me viene bien esto, ¿no? Creo que hay que conocer bien al usuario y por ahí podría haber un camino, ¿no? ¿Qué tren no debería dejar pasar Andalucía con respecto a la publicidad? Yo creo que, uno, hay que tener mayor visibilidad. O sea, creo que las campañas de agencias andaluzas, que los creativos andaluces, que los directivos andaluces relacionados con el mundo de la comunicación y de la publicidad deberían de estar en los medios, deberían de estar en los foros. O sea, deberíamos de tener mayor visibilidad, ser ambiciosos en ese sentido. Y al igual que Espacio en Blanco va a conseguir poner en el mapa en Andalucía, que nosotros los profesionales también hagamos, y yo como andaluza lo digo, hagamos toda esa profesionalización y todo eso que dice la iniciativa Espacio en Blanco de sentirnos orgullosos de nuestra procedencia, sacarlo al frente y tener esa visibilidad en medios, en festivales. Al final muchas agencias se conocen gracias a sus casos, gracias a las campañas. Hagamos una gran campaña, pero una gran campaña de nuestras agencias y de nuestras personas. Así que pido, y yo creo que una exaltación del talento, de la creatividad, de la gestión andaluza en el sector de la comunicación y la publicidad.